...de la protesta de los sanitarios que se está produciendo justo en este momento en la Puerta del Sol, Sara, decíamos, queja fundamental, pues las condiciones laborales, que a pesar de lo que están viviendo, pues no ha mejorado nada. Lorena, no sé si me escuchas ahora ya. Bueno, pues sí, María, son las... te escucho María y te decía, son las 12 y 14 minutos y quiero que veáis la imagen en estos momentos de la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, decenas de médicos de la sanidad pública madrileña se concentran en estos momentos de pie, separados, sujetando carteles en los que están pidiendo, dicen no solo a la Comunidad de Madrid, también al ministro de Sanidad, que acabe la precariedad laboral con la que tienen que trabajar cada día, sobre todo, dicen ahora, durante la pandemia. Están pidiendo que acabe la precariedad, que se contrate a más personal, que se les escuche, dicen. Bueno, aquí en la Puerta del Sol se ha montado un pequeño escenario en el que están subiendo a leer un manifiesto diferentes médicos, estudiantes, médicos titulados que están pendientes de poder hacer el MIR. Vamos a hablar con un médico que ya tiene mucha experiencia, que está aquí apoyando esta concentración, es Daniel Herés, radiólogo del Hospital de la Paz, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, ya estamos aquí. Veo que llevas una chapa que dice, stop maltrato médico, ¿os sentís maltratados? Sí, nos sentimos muy maltratados, fundamentalmente por dos razones, por la temporalidad tan alta que existe en la Comunidad de Madrid, el 40% de los facultativos y médicos en Madrid es temporal, no tiene plaza, estable. Tenemos una jornada laboral, una jornada que se nos aplica muy discriminatoria, nos roban 200 euros cada mes por una aplicación extraña de esa jornada, no nos permiten trabajar, tenemos constantes problemas que tenemos que resolver en los tribunales, el descanso de las guardias, tenemos que llevar a los tribunales el que nos reconozcan los trienios, tenemos que llevar a los tribunales el que nos reconozcan la carrera profesional, es decir, es una constante pelea contra la administración. Estamos saturados de trabajo, tenemos agendas infinitas, las listas de espera no paran de crecer y las prestaciones que se nos dan a cambio son casi miserables. Daniel, buenos días, te saludo desde el plato de 120 minutos, gracias por atendernos. Aquí hablamos muchas veces de los problemas que tiene este país con los médicos, de no haber valorado y reconocido suficientemente esa tarea y que hace que muchos se busquen la vida fuera de nuestro país. Y cuando hablamos de eso, se suele citar el sueldo porque se les paga más, pero no es eso, se trata también de lo que estás diciendo, al final un médico entre la carrera y el MIR se pasa muchos años de su vida formándose. Cuando sale a trabajar no tiene un plan para reiniciar su vida, quiero decir, encadena contratos temporales, sin poder hacer planes, sin poder organizarse la compra de un piso, todo eso está en el aire, ¿no? Al final estáis reclamando algo muy básico. Exactamente, es decir, el sueldo de los médicos, si se ve una nómina en un médico de hospital, puede parecer hasta razonable, pero ese sueldo implica prácticamente casi a veces 50 o 60 horas a la semana, es decir, un 50 o un 75% más de horas que se nos obliga, que es a través de lo que llaman la jornada complementaria o las guardias. Es decir, nosotros trabajamos muchísimas horas para conseguir un dinero mínimamente digno y ni siquiera nos acercamos a la media, o sea, con todo eso ni siquiera nos acercamos a la media de los médicos del resto de países de Europa, por lo menos con los cuales nos queremos comparar, que sin las guardias, es decir, que sin esa jornada especial ya ganan más que nosotros con esas guardias. Es decir, es una situación absolutamente discriminatoria. Pero lo peor de todo es, es decir, nos pagan mal, pero es que encima las condiciones en las que trabajamos son muy malas. Entonces, eso no puede ser, no pueden ser las dos cosas juntas. Y a todo esto estáis planteando esa petición, esa reclamación en un momento muy concreto, y es que vosotros, tú en La Paz, Daniel, has vivido momentos tremendos, ¿no? En el Hospital de la Paz llegaron a acumularse en días muy concretos una cantidad de personas en las urgencias, en las UCI, fallecimientos, tremendo. Si ese esfuerzo no se compensa ahora, luego habrá muy pocas oportunidades de volver a tener tanta voz para reclamarlo, imagino. Pues posiblemente, pero no es cuestión de recurrir a las emociones o a lo que ha pasado. La primera ola fue tremenda, la verdad es que dantesca, por decirlo de alguna manera, lo que se sufrió, tanto los pacientes como todos los profesionales sanitarios. Fue una situación casi inesperada, pero que pudo haber sido bastante mejor y se pudieron salvar muchas más vidas si hubiéramos estado mejor preparados. Y esa es nuestra crítica, ese es nuestro grito de ayuda. La sanidad necesita financiación y en Madrid necesita mucha financiación. Necesita que se mimen a los profesionales sanitarios. Y ahora solo nos sacan para decirnos y pavonearse que somos los mejores considerados en su momento de Europa o la mejor sanidad del mundo o que somos los mejores considerados por los pacientes. No queremos tanta consideración, queremos recursos para hacer nuestro trabajo de la manera más adecuada y que los pacientes estén verdaderamente satisfechos con el sistema sanitario público, que no lo están. Y los médicos no, no podemos soportar las condiciones que tenemos. Esto además es un problema que viene de muy atrás y yo me alegro mucho que tengáis la oportunidad de levantar la voz ahora. Cada día hay una protesta en esta línea y aquí estamos y aquí estaremos porque me parece que tenéis que ser escuchados. Más que nunca en este momento. Gracias por atendernos, por explicárnoslo y mucha suerte. Gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros.